Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión les traigo este chingosísimo multiinformativo chismosón Con las noticias más importantes del Cine Geek Internacional ¿Qué tenemos en esta ocasión? Pues ándale pues, que ya sabemos cuáles son las películas de Marvel previas al MCU Que ahora son canon en el MCU Sí, suena un poco redundante Pero sí, películas previas de Marvel que ahora ya son canónicas en el universo de Marvel Los vamos a comentar al respecto Luego tenemos que quieren cambiar la historia de The Last of Us Porque al jefazo no le gusta, ¿cómo ves? Bueno, yo creo que está viendo el futuro Y sabe que va a ser un desmauser si dejan lo de Abby, ¿no? Les voy a comentar esto Y bueno, tenemos un montón de noticias buenas, rápidas, chismosonas Como quién va a ser el que va a interpretar a Manfine Y también el rumor de lo de Booster Gold con Aaron Paul Y mucha cosa más sabrosona Tenemos mucho chisme sabroso, mucha información de muy buena calidad Así que vamos a darle señores a la información Vámonos Sí Como se ven, bueno, el MCU inició sin tener ninguna conexión con las otras películas que ya existían de Marvel Porque para ese entonces, pues ya habíamos tenido un buen, por no decir un chingo Y bueno, desde que la misma compañía Disney compró la Tony Century Fox Y se hizo con los X-Men Pues todos dijeron, bueno, los van a juntar Pero de repente como que no querían Ahora parece que sí después de todo Y les voy a decir cuáles sí y cuáles no También esto incluye algunas películas de Sony Porque antes, pues no eran compas Les voy a decir la verdad No se llevaban bien con Sony Pero de un tiempo para acá Pues ya se llevan a toda madre, ¿no? Y ya comparten hasta dinero de juguetes Y hasta la cama y todo De repente se hicieron compas Un día se pelearon Pero ya volvieron otra vez Así como tú y con tu exnovia Lo mismo Y les voy a contar cuáles son canónicas En este punto en el que estamos Y cuáles las que eventualmente también se van a volver canon No todo se vuelve canon Eso sí les voy a decir Pero hay algunas que sí y algunas que no Y para eso estamos aquí, así que comentemos Por este motivo, bueno Al parecer muchos de los universos Que fueron creados en estas películas previas Ahora ya van a ser canónicos también en el MCU Les voy a decir cuáles son Pero, ¿qué significa esto? ¿O por qué diablos se han juntado? Bueno, de alguna manera están conectados Si bien no es la misma línea Estos cuentan como un universo existente Dentro de los mismos universos En los que están todos los demás cosas de Marvel Es decir, que sí Sí existen de alguna manera O de alguna forma relacionada Al MCU Sí, esto quizás se puede entender No se puede entender muy claramente Pues, pero sí Están en uno de los múltiples universos Pueden llegar a coexistir Que eso ya lo vimos Desde No Way Home, por ejemplo Y bueno, estamos por verlo mucho más masivamente En Deadpool 3 Y bueno, otras películas de la Tony Century Que antes no eran canónicas También ya se van a juntar al MCU Entonces, ahora va a quedar más en claro Cómo es que se van a relacionar Sí, vamos Iniciemos con el universo de Spider-Man De Sam Raimi El cual, como sabrán, pues ya Fue prácticamente uno de los primeros que existentes Bueno, X-Men salió en el 2000 Y creo que esta madre salió en el 2001-2002 La de Spider-Man No eran universos que estuvieran relacionados al MCU Pero, en el caso de esta película Del universo de Spider-Man O el Spider-Man de Sam Raimi Después de los sucesos de No Way Home Queda claro que este universo Sí está conectado de cierta manera al MCU Porque ya convivió con el Spider-Man del MCU Que es el de Tom Holland Y bueno, no va a ser la No fue la Fue la primera Pero no va a ser la última vez Que vamos a ver a Tobey correlacionado en el MCU Lo vamos a ver de vuelta En Secret Wars Y les recuerdo que están planeando Una película nueva propia De Tobey Maguire Sí, los van a utilizar en Secret Wars Obvio Pero también después de los acontecimientos de Secret Wars Están planeando una película nueva con el actor Lo cual está increíble Entonces esa es la idea No va a llegar mañana tampoco Incluso para Secret Wars todavía faltan años Pero lo están planeando Y ahí viene Lento como Tortuga Pero viene Y sí, si usted todavía tenía la duda Pues sí están relacionados Creo que No Way Home lo dejó claro Pero de todas maneras No está de más Comentarlo Y bueno Otro universo ya canónico Del MCU Es el de Amazing Spider-Man Sí, es decir Del Spider-Man de Andrew Garfield Sí, ya vimos que También apareció No Way Home Y si bien nunca fue una película Que estuvo así como de Wow La saga de Andrew Garfield A mí no se me hace de lo mejor Pues En No Way Home El Andrew Garfield Se robó el corazón de todos Lo hace increíble O sea, nos queda claro Que es el mejor actor de Spider-Man De todos los que se han seleccionado antes O de todos los existentes Prácticamente Y bueno Sí Se está planeando una tercera entrega Que la va a hacer De hecho Marvel Studios Que ya llegaron a un acuerdo con Sony La va a hacer Marvel Studios Y la va a distribuir Sony Pero eso no va a ser pronto Tampoco va a ser mañana Yo que también será después De los acontecimientos de Secret Wars Probablemente Pero sí, sí la van a hacer Esa es la idea Y sí No la haría Sony Eso queda claro Porque Andrew Garfield dijo Que ni a mentadas de Mouser Volvería a trabajar con Sony No va a ser Sony La va a hacer Disney y Marvel Pero la distribuiría Sony Pues eso es lo único Pero bueno Sí la están planeando Y sí Y sí Esa es la idea Vamos a volver a ver Andrew Garfield muy pronto En The Amazing En The Amazing No es cierto En Spider-Verse 2 Y bueno Vamos a ver más cosas Evidentemente de él también Si escuchan ladridos Son mis perritos Que no sé por qué están pleados Pero bueno Aunque muchos no lo crean Sí es oficial El universo de Venom De Sony También está conectado De alguna manera En el MCU Aunque creo que los escritores Y el mismo jefazo Kevin Feige Decidieron que fuera De la manera más discreta posible Porque no creas que les gusta mucho El Venom de Tom Hardy Y bueno El Venom Sony Entonces ¿Recuerdan ese pequeño Pedacito de simbionte Que se quedó En la escena Este ¿En cuál escena fue acá? ¿En la post-creditos De Venom O en la post-creditos De No Way Home ¿En dónde fue? Bueno Usted sabe que se quedó Un pedacito ¿No? ¿Se acuerdan? Pues ese pedacito Es el que Va a buscar Al Peter De Tom Holland Y el cual Por fin va a llegar a él Hasta el final De la cuarta película De Tom Holland La cual está por comenzar A filmarse A finales de este 2023 ¿Y por qué ¿Por qué le va a llegar Hasta el final? Porque la trama Del simbionte Que proviene de Venom Se va a utilizar En Secret Wars No se va a utilizar En la nueva trilogía De Holland Solamente se manifiesta En la primera película Pero la trama Se continúa En Secret Wars Entonces El Venom Si es canónico Quizás no aparezca El Venom Como tal Que es de Sony Porque ya regresó A su universo Pero si Una parte de él Se quedó Para dejar Este El camino Abierto a la existencia Del simbionte En este universo Entonces creo que La idea está buena Lo hicieron lo mejor Posible Pero si Si es canon Aunque ustedes no lo crean La que estas islas Va a sorprender Que sea canon Si que seguro Que estas islas Va a dejar el ojo cuadrado Pues si Morbius también es canónica Dentro del MCU Les voy a decir la verdad Originalmente Iba a tener una conexión Mucho más marcada Morbius Pero justamente Cuando iba a pasar eso Fue cuando Se pelearon Se peleó En ese entonces Sony Y se peleó Marvel O Marvel Studios Con Sony Y bueno Los jefasos De ambas compañías Y se Se paró En ese tiempo Cuando iban a hacer Esta interconexión Con Morbius Iba a aparecer Blade en Morbius Iba a haber unas referencias Muy buenas Incluso querían utilizar A Morbius También De este lado Para los My Night Sons Y todo esto Se iba a hacer Pero pues Como estaban separados Y no llegaban A un nuevo acuerdo Pues no se pudo establecer Como esto se había planeado Porque no es que no se hubiera planeado Si se planeó Y muy bien Y por mucho tiempo Pero al final No se hizo Total Si Si sigue siendo canónico No por nada Al final aparece En escena post créditos La idea de hacer A los seis siniestros Con él Si Porque todavía siguen Con ese plan No se si va a suceder No se si lo van a seguir Correlacionando Con el MCU Pero si es canon Eso si les voy a decir Este Morbius Es canon En el MCU Como Elseworld O como Universo alternativo Pero bueno Obviamente La arena principal De X-Men Que me refiero A las que hizo Bryan Singer Las del 2000 X-Men 2 X-Men 3 La línea con estos actores Es canónica En el MCU Aunque también Cabe aclarar Que hay ciertos proyectos Que no Por ejemplo La más reciente entrega Es decir The New Mutants No es canon Pero las otras Como First Class Y esas Si siguen siendo canon También Muchos de los personajes De X-Men Los vamos a ver pronto De manera multiversal Esto ya lo conté Si creo que ya lo conté En un video O si no lo voy a contar Apenas Yo no me acuerdo Pero bueno Como variantes En Secret Wars No ya lo conté Entonces En Khan Dynasty En Secret Wars Van a aparecer Algunos de estos actores Como variantes De esos personajes Que vimos en las películas De la Tony Century O sea No son los mismos Pero te da a entender Que son interpretados Por el mismo actor Parecido como también sucedió En No Way Home Cuando vimos a A Toby Y a Y a A Andrew Más o menos Aunque aquí la idea Es que aparezcan Con otro aspecto Que son los mismos actores Pero con un aspecto Más parecido El de los cómics Esa es la idea Y bueno Variantes Como Logan Que va a ser Old Logan No Wolverine Como tal Entonces Esa es la idea Van a aparecer algunos No todos Pero si Es un canon ya O sea Ya están conectadas Al MCU Total Por último Tenemos las películas De Deadpool Tanto la 1 Como la 2 Son canónicas Y bueno Ahora Deadpool 3 También se conecta Y a la vez Va a conectar Otros universos Previos de Marvel Los cuales Curiosamente Van a dejar muy en claro Que ya no van a existir Todos los sucesos De Deadpool 3 Porque este personaje Destruye los universos Sin querer queriendo Bueno Hay alguien que lo está manejando Para que los destruya Aunque él no quería Y bueno Esto hace que se cree Un colapso Que incluso destruye Su propio universo Deadpool Y ahora se queda Varado Prácticamente En el MCU Esto es algo Que también sucede En Loki Temporada 2 Se crea una incursión Y en la incursión Se destruyen universos Y esos universos Dejan de existir Por lo cual Varios de estos héroes Logran escapar Y algunos están Muy encabronados Porque les destruyeron Su universo Que esto va de la mano Con el Escuadrón Supreme Que muchos de estos Lograron escapar Y sus universos Ya no existen Y Deadpool Pasa lo mismo Su universo ya no existe Pero logró escapar Y hay otros Que de plano Ya se destruyeron Muchos personajes Dejaron de existir Como los Cuatro Fantásticos Y otros más Que esto lo vamos a ver En Deadpool 3 Se continúa En Loki Temporada 2 Bueno Vamos a ver Lo primero en Loki Temporada 2 Se continúa En Deadpool 3 Y esto a la vez Y esto a la vez Continúa En los sucesos De Kang Dynasty Y en Secret Wars Entonces tiene sentido Todo está muy bien planeado Debo decirlo Y bueno Deadpool es canon Ahora del MCU Como ven Todos estos se conectan Ahora directamente Con el MCU Aunque hay otros Más que lo harán Momentáneamente Como ya lo dije Con el caso De los Cuatro Fantásticos De los años 2000 Que esas dejan De existir también Tras los acontecimientos De Deadpool Y bueno Aparecen más Digo creo que Creo que también Sale el Sale este El antiguo Blade Y sale también El este Ay el El antiguo Punisher Y este en Deadpool 3 Son sorpresas Pero bueno Van a salir Creo que es una buena idea ¿Por qué? Porque te sirve Para darle una despedida A estos actores Por última vez Volverlos a ver Aunque pensabas Que tú ya nunca Los ibas a volver a ver Interpretando a los personajes Los vuelves a ver Que lo cual es nostálgico Y es una despedida De estos Para los fans De los superhéroes Que bueno Muchos vimos Estas películas Que si bien No eran las mejores Películas superhéroes Porque definitivamente No lo eran Pero pues está padre Saber que los podemos Volver a ver Y darles una despedida Pues de una vez Por todas Está chido Y me parece Una buena idea Y bueno Quedan a la vez Como de maneras De cierta manera Canon en el ensillo Aunque ya no van a continuar Porque tendremos Sus respectivas Nuevas versiones Pero bueno Hasta que opinen al respecto Les agrada que Todos estos universos Dan canon Está chido Creo que es una buena idea Esta idea Ya sabrá Si usted sigue este canal Sabrá que se tenía Desde el Doctor Strange 2 Multiverse of Madness Por eso la película Se llamaba Multiverse of Madness Porque era una locura De multiversos Al final Pues quedó debiendo En el nombre Y ahora Que Deadpool Que Deadpool Se suma Al MCU Y que no Lo hayan reiniciado Es la mejor Pinche idea Del mundo Que tengamos Más proyectos A futuro De los Spiderman Que crecimos Viéndolos También me parece Una gran idea Y es como Agarrar lo mejorcito Que tuvimos antes No eliminarlo Sino aprovecharlo Creo que es una super idea A mi me parece Super bien Sobre todo Porque vamos a volver A ver a Toby Y vamos a volver A ver a Andrew Entonces eso Me parece bien Y bueno Los demás actores Que algunos Le hicieron bien Algunos Le hicieron mal Pero los vamos A volver a ver Entonces está chingón Pero bueno Usted dígame su opinión De todo esto Que a mi me suena Super genial Y le vamos a pasar Pues al siguiente Chismo reo Vámonos Como se ve En la serie De The Last of Us Resultó ser todo Un madrazo Un super hit Exitoso Gracias a que bueno Los creadores Del juego original Bueno el creador El Neil Brockman Como se llama Brockman Como se llama Estuvo involucrado Los creadores Estuvieron involucrados En la serie Lo cual se nota Y también se consiguió Talentos De director Cinematográfico Increíbles El de wey De Chernobyl Y un gran Cinematógrafo Wey Sin duda Se juntó Un equipo Perfecto Lo cual llevó A expandir El concepto Del juego De una manera Que nunca habíamos visto En un show La verdad Nunca habían hecho Una serie bien Basada en un videojuego Nunca en la pinche vida La verdad A mi me sorprendió Muchísimo Yo pensé Que iba a ser algo Desastroso Como lo que pasó Con Halo ¿No? Sorpresa No fue así Y me encantó Quedó increíble Estoy seguro Que muchos de ustedes Coinciden ¿Pero por qué? Porque ya vimos Que se juntó Un equipo De maravilla ¿No? Pero bueno Eso sí La historia del juego Se vuelve algo complicada Con la secuela Si usted ha jugado Si usted ha jugado De los juegos Sabrá a qué me refiero El primer juego Es muy querido Por los fans ¿No? O sea No por nada Tenemos hasta Un Tenemos un remake Y un remake Del remake Cabrón ¿No? Imagínate Si no es popular El primer juego Pero cuando salió El segundo juego Hubo una polaridad Una Como una negatividad Lo cual es entendible Porque la historia Se tomaron decisiones En la historia Muy Creo que Muy apendejas La verdad Fuertes Que quizás Yo creo que Le hicieron a propósito Para crear una reacción Nunca antes vista En los juegos ¿O me recuerda? ¿Se acuerdan cuando En Metal Gear En Metal Gear Que el El 2 De Playstation Que todos queríamos Jugar con Snake Y nos cambiaba El pinche Hideo Kojima Y nos ponía Al pinche Al pendejo Este güero ¿Cómo se llamaba? ¿A Raiden? ¿Se acuerdan Que fue así como De no jodas Eso Es prácticamente Lo que quisieron hacer Los de The Last of Us ¿No? Pero obviamente Iba a causar molestia También con Metal Gear Causó molestia Claro que no había Redes sociales Para manifestarse De manera masiva Pero pues ahora sí Y creo que en The Last of Us 2 Quedó muy en claro Que la mayoría del fandom O los fans No estuvieron de acuerdo Con las decisiones Tomadas en ese segundo juego Que la verdad Estuvieron de la rechengada Pero bueno Esta parte Tiene algunos spoilers Voy a decir No les he querido decir El gran secreto Pero lo tengo que mencionar Porque si no Pues con de que chingados Vamos a hablar Pero bueno Sí Son spoilers referentes Al segundo juego Lo cual indica Que es muy probable Que se vayan a adaptar En las siguientes temporadas De la serie Así que están advertidos Que tiene un poquito de spoilers Están intentando Cambiar esto Y creo que si usted Se entera Desde ahorita Va a sufrir menos Supongo Pero sí La idea es que Están intentando Omitir estos cambios En el proyecto De la serie Porque son muy polarizantes Son muy Son muy Va a hacerse Muy polémico La verdad Va a ser un conflicto Que va a verse Como pasó con el juego Pero ahora de manera Más grande Debo decirlo Y a Warner No le gustó O sea A Warner Van y le presentan Los planes De la segunda temporada Y le presenta El Neil Druckmann Ay mira wey Esto es lo que vamos a hacer Y pasa esto 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 Y los jefes Los que desconocen Estos elementos Los principales son estos El primero Pues es la muerte De Joel Gracias a una venganza Por la muerte De un personaje Cualquiera Que esto ya lo vimos En la temporada 1 también Y el segundo elemento Que también no le gustó A nadie Fue la inclusión De Abby Anderson Sí que es quien Hace la venganza Y que es un personaje Que independientemente De todo También es trans Y es un personaje Femenino Que parece hombre Ese no es el pedo El pedo Es que ese personaje Todo culero Gacho mató a Joel Eso es todo el pedo Quien lo haya matado Hubiera sido la misma reacción Entonces es responsable De la muerte de Joel Y luego todavía Te ponen a jugar Con el O sea Eso es como tortura china O sea Te ponen al personaje Que más odias Al personaje que más quieres Te lo mata Y te ponen a jugar Con el que lo mató Eso es la cosa Más asquerosa Del pinche mundo Es la idea Más estúpida del mundo Y esto se lo acaban De contar A los jefazos De Warner Y dicen No Camperos Y bien idiotas Ni madres Esto está horrible Esto no Lo podemos permitir Es lo que les dicen Así como lo oyen Los creadores De esta secuela Nos aplicaron Tal cual Una Terminator Dark Fate ¿Se acuerdan? La Terminator Dark Fate Que al inicio de la película Te matan a John Connor Que es el personaje Que cuidaron Hasta como Pinche niño santo En toda la segunda película Para que al inicio de la tercera O en esta película Te lo maten Es una mamada ¿No? Pero bueno A eso a nadie le gustó Y eso sepultó a la franquicia En el olvido La mandó a la basura Pues este juego Hizo lo mismo O sea A la gran mayoría No le gustó Hay fans Que quizás Si entendieron La decisión De este concepto Para hacer una marca Una vertiente Dentro de la historia Y causar un efecto Distinto En la narrativa Que no fuera El típico De siempre Que eso es lo que hace Si Yo entiendo También entiendo Su idea Pero no mames Nadie quería Su pinche idea Experimental Cabrón Que también debo decir Es algo que no es muy común De ver Estamos nosotros Acostumbrados Al ser humano Común y corriente Estamos acostumbrados A tramas más lineales O a que el héroe Es el héroe De principio a fin Y no que te lo eliminen Por mamá ¿No? Entonces Pues obviamente Al público No le gustó No sé A dígame usted Si a usted le gustó A quien me gustaría saberlo Pero a mí Por ejemplo A mí no me gustó A mí no me gustó Sí está interesante La mezcla Y el intento experimental Que hicieron Pero no estoy de acuerdo ¿No? Pero bueno Obviamente los de Warner Tampoco están de acuerdo Con esos elementos Porque desde ya Asumen que su show Se va a ir a la chingada Se va a arruinar Porque si mata A ser protagonista De una manera Tan radical Y tan pronto Pues va a dejar Va a ser así como De no mames Y ahora qué cabrón ¿No? Y dejar al personaje De Abby Ahora Tras dicho suceso Al frente de la historia Es como Como dije antes Una pinche tortura Es insufrible Es una pésima idea Y no puede funcionar A la par Como funcionó En el juego Porque es una experiencia Muy distinta Si en el juego Fue polémico Fue Causó Estragos ¿No? Imagínate En un formato Que es audiovisual Donde no controlas Al personaje Y menos Vas a conectar Aún menos Con él Con Abby Nadie conectó Pero bueno Pero menos Entonces yo entiendo A los jefes de Warner Que digan No, no me parece Una buena idea Me parece un gran error ¿No? Total Warner Tiene su razón ¿No? ¿Por qué? En el juego Pues ya también Lo compraste Hubo quien lo regresó Debo decirlo Pero ya lo compraste Y dices tú Pues chinfla a su madre Lo voy a terminar Y sigues jugándolo Aunque quizás La historia no te guste Que yo sé que muchos Lo hicieron más a huevo Que de ganas Lo entiendo En el caso de la serie Va a causar un montón De críticas Como me pasó en el juego Va a causar un montón De críticas negativas Y va a causar Un sabotaje al show Lo cual Evidentemente Va a ocasionar Pérdidas De vistas De interés De la gente Hacia la serie Lo cual Evidentemente Se resume En un súper fracaso En un inminente fracaso Entonces ellos Ya lo están viendo Incluso Van a hacer Una serie de pruebas Donde les van a contar A cierto público Esta historia Y van a ver Los comentarios de ellos ¿No? Que creo que está Algo que está correcto Yo entiendo a Warner Y yo sé Que si hacen esto El show O la serie Se va a la rechingada Acá Nadie la va a seguir viendo Nadie Se va a ir a la rech Pero miren Así Rapidísimo Entonces No creo que Que los de Warner Estén de acuerdo Así que desde ya Pues si están buscando Cambiar la historia Los de Warner Ya les dijeron Que se busquen otra idea Porque no quieren Seguir ese concepto ¿No? Quieren que el show Difiera O sea diferente O considerablemente Distinto A lo que se presentó En el segundo juego Cosa que también puede Que a cierto sector Del público Que si le gustó La historia del juego Se vaya a venir a quejar Pero yo creo Que eso será Menos consecuente A Lo que ya se consiguió Todo un público nuevo Millones de millones De público nuevo Que ni siquiera Conocen el juego Que se van a derrumbar Todos ¿Entiendes? Es decir que La idea es que Joel siga vivo Y que Abby También Sea presentada Perdón Sea implementada Pero no de una manera Tan marcada O tan sucia Quizás que le ponga Una chinga A este güey Pero no se muera Pero que el personaje Siga estando allí ¿No? Que quede claro Que busca venganza ¿No? Bueno En pocas palabras Lo que quieren es cambiar Todo En beneficio del éxito Porque esto es un negocio Y ellos saben Que si hacen esto Del personaje de Abby El negocio Se va para abajo Y la serie Que creó Millones y millones De nuevos suscriptores Y millones y millones De vistas Todo se va a ir A la basura Y la verdad Estoy de acuerdo A nadie le va a gustar esto Es lo mismo Que pasó con los juegos Es lo mismo Pero va a ser peor Porque este público Pues no conoce Los juegos Y tampoco va a tener El interés De seguir viendo esto Tras dichos sucesos No es el público No es un público Que esté acostumbrado A este tipo de historias Como quizás un jugador A lo mejor sí Entonces Ese es un gran conflicto Total Por ahora se sabe Que los creadores No están de acuerdo Ellos no quieren cambiar La historia El director Tampoco está de acuerdo Que es el director De la serie Tampoco Y también se le preguntó Al actor A Pedro Pascal Si estaba de acuerdo Que se cambiara la historia Y él tampoco Está de acuerdo Esto a pesar De que su personaje Se le ha afectado Pero creo que Todos ellos Quieren adaptar la historia Tal cual el juego Ya vamos a ver Quién termina ganando Vamos a ver Cómo termina adaptando La historia Igual Y la adaptan Tal cual pasa En el juego Y va a crear Esta polaridad Y se va a ir Todo a la chingada Porque creo que Es lo que va a pasar Vamos a ver O cambian las cosas Como de repente Si se toma Algunas libertades La serie No todo fue igual Usted sabrá Entonces Vamos a ver Pero si dejan así Yo creo que el fracaso Está en camino No creo que alguien Digamos si a usted le gustaría Yo digo que no Así que ya vamos a ver Que al final Que pasa al final Que sucede al final Porque No creo que Que esto sea Del agrado de todos Habrá quien aplauda Esto de No mames Que pinche locura Como Game of Thrones Que de repente Mataba personajes A dieste y siniestres No mames Como que lo mataron Si Walking Dead También hacía lo mismo Esto es el tipo De polaridad Que están buscando Están buscando Nuestra reacción Del público Pero Pero no siempre Es satisfactoria Y no creo Que esto vaya a gustar No creo que a la gente Le guste que se lanzar Que se lanzar Tan así Con el palo de golf Pero bueno Ustedes que opinan al respecto Creen que deberían Dejar la historia Como en el juego Esto va a ser Como 50-50 Me gustaría saber En los comentarios Usted dígame ¿Le gustaría que quedara igual? O que se cambiara? Esa es la cosa ¿Creen que es mejor Tener una versión variante Con esta serie? Si yo fuera El encargado De la serie Y ya Ya supe O ya vimos Como fue El desmadre En el juego Yo lo cambiaría Yo lo cambiaría Simplemente Para ver la reacción De la gente También Si Le dirán Cabrón Aquí no se murió Que digas tú Es diferente El juego Creo que es válido De repente En la serie Que es una adaptación Quizás ir por un camino Diferente ¿No? Es como un Earth's World O que hubiera pasado Un What If A mi me gustaría Aunque a los más puristas Definitivamente De hecho Neil Brockman Ya publicó Un póster Con nadie Dejando claro Que va a pasar Pero No soy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo Pero yo no soy el encargado Así que ustedes Díganme Su opinión Díganme si le gusta Esta idea Si cree que está bien Si le gustaría Que fuera diferente Yo creo que al final Lo van a adaptar igual Aunque sea Sacrificar un show De millones Que eso sería Como tirar Sería como Echar millones de dólares Al inodoro Y bajarle Es tal cual Lo que quieran hacer Entonces No creo que sea Una buena idea Pero en fin Díganme su opinión De esto Y bueno Le pasamos Al siguiente chismorreo Como saben Bueno La sección de noticias rápidas Ya es imperdible Aquí en el canal Y en esta ocasión Tenemos Mucha Muy buena Información Por comentar Como que Ya podría haber actor Para Swamp Thing Sin querer queriendo Nos dijo El actor Que estaba participando Además Ya hay director Para el Batman Del DCU Para Brave and the Bold Que se había dicho Que querían a Ben Affleck Y después dijeron Que ya no Y entonces Ahora está Un nuevo actor Que creo que podría Serlo bien Nuevo director Perdón Entonces Pues está interesante El chismorrongo Y estaría muy padre Que se viera Manfin Así de detallado Tiene un chingo detalle Se ve bonito Se ve bonito Tiene champiñones Parece la ensalada La ensalada en la mañana Este Pero tenemos Información muy buena Así que vámonos El actor El actor Vicent D'Onofrio Que usted conocerá Que interpreta A Kim Pin En el MCU Hizo una publicación Por demás sospechosa En su cuenta De Twitter En referencia Pues evidentemente A Swamp Thing Este mencionó No poder sacar De su cabeza A Alec Holland Quien como sabrá Si usted conoce Él es el científico Que se termina Convirtiendo En este monstruo Es probable Que el actor Haya hecho Prueba de casting Porque ya están Buscando los actores O Que sin querer Queriendo Ya nos haya dicho Que él va a ser El que lo va a interpretar Claro El científico Aparece muy poquito Y este termina Convirtiéndose En Swamp Thing Que eso ya lo sabemos Si es Vincent D'Onofrio Estaría increíble Porque este güey Ya está grandote Entonces Le puedes poner Un traje de captura No traje de captura No perdón Un traje Tal cual Clásico Y utilizar solamente Ciertos efectos De CGI Para mejorar Los diseños Del monstruo Se vería increíble La verdad Disfrazado de Swamp Thing Porque está muy grandote El cabrón Entonces Le quedaría increíble Y aparte es muy buen actor Entonces yo creo Que sería increíble No es oficial Pero el güey Ya nos dio una pista Lo cual Es sospechoso Total Una vez más Se le preguntó A James Gunn Si el elenco De Superman Legacy Ya está seleccionado ¿Cómo se les ocurre Ir a preguntarle Cabrón Obviamente Él responde Que aún no tiene a nadie Güey Obviamente es falso Ya tiene actores Ya tiene todo Pero el señor James Gunn No le va a revelar El secreto Al primer güey Que vaya y le pregunte Es más Me parece Está sumamente estúpido Y tonto Que alguien vaya y le pregunte Este tipo de cosas Porque obviamente El director No te va a dar Ni de chiste La exclusiva De su vida Nunca en la pinche vida Te va a revelar La verdad Güey Es tonto Esas cosas Esas cosas no se preguntan Como decía Juan Gabriel El actor Nicholas Holt Confirmó los rumores Que sonaron hace años Y es que este Estuvo más que cerca De convertirse en el Batman De Matt Reeves De hecho Fue el segundo favorito Al final Pues se quedó el papel Robert Pattinson Se lo terminó ganando Por popularidad Pero él era el segundo favorito Para hacer Batman Y luego Holt Es curioso Perdió más papeles consecutivos Fue a hacer este casting Para Top Gun Maverick Y no se quedó Pero lo vio Tom Cruise Y le dijo Güey Me gustó mucho tu actuación No te quedaste en esta película Pero qué tal Si te invito Para participar en un personaje En Misión Imposible 7 Y el güey dijo que sí Pero como tenía El proyecto De su serie Y no podía cancelar Su agenda De participación En la serie Tuvo que también Rechazar el papel En Misión Imposible 7 O sea El güey está salado Al final Acabó haciendo La película esta Con que ya la vi La de Ay ¿Cómo se llama? Rainfield Rainfield Sí con Nicolas Cage La de Drácula Que ya la vi Pues está más o menos Pero bueno Sin duda está salado Este güey Que se lo recordará Que este güey Hacía bestia En First Class No es mal actor Pero definitivamente Pues está medio salado A ver qué personaje Termina quedándole bien Pero bueno Hace tan solo unos días Salió el rumor De que el actor Aaron Paul Estaba siendo considerado Para interpretar A Booster Gold En el DCU Esto al parecer Resultó ser falso Quizás sí fue Hacer casting Pero ya ven Que contestó Contesta James Gunn Y le dice No es cierto Nada de eso Es verdadero Salió a desmentir La información Aunque la verdad Hay que ser sinceros Si están buscando Un actor Para el personaje Si es probable Que el actor Haya ido a hacer pruebas Pero a lo mejor No se quedó O no quiere anunciarlo Aún Esa es otra cosa Acabo de ver A Aaron Paul En un concierto De ¿Cómo se llama Esta chica? No me acuerdo Muy feliz Y todo el güey ¿No? Entonces como que Yo creo que por ahí Vamos a verlo pronto En algún proyecto Yo digo que sí Lo van a sumar Al DCU En alguna cosa Porque es muy buen actor El güey Y no ha tenido Mucha chamba últimamente Entonces yo creo que James Gunn Lo puede rescatar Vamos a ver A ver qué pasa Total Se le preguntó a James Gunn Otra vez Si el actor Zachary Levi Sería reemplazado Como Shazam Tras el fracaso De la más reciente película Es decir Fury of the Gods ¿No? Y Gunn respondió Que eso no va a suceder Y que este va a seguir Interpretando al personaje Claro eso lo dice ahorita Porque todavía la película Está muy fresca Pero yo creo que eventualmente Pues sí Este güey ya nunca Lo vamos a ver Nunca más lo volveremos A ver como Shazam ¿No? ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué dice Estas cosas ahorita Este James Gunn? Porque The Flash Es el que va a explicar Todo The Flash va a explicar Qué va a pasar Con todos estos Universos previos Con todos estos Personajes previos Solo que no lo quieren Revelar todavía Este final nuevo Se grabó hace poco Lo grabó James Gunn Junto con Andy Muschietti Y entonces Ahí te explica Qué pasa con todos Los otros Y qué sucedió Todavía no se los voy a Spoilear Todavía es muy pronto Pero pronto lo sabrán El chiste es que Por eso dice esto James Gunn Sí, claro No está mintiendo Bueno, más o menos Total Ya es oficial Que tendremos un remake En formato de serie Del clásico show De culto de los noventas Baywatch Sí Guardianes De la bahía ¿Cómo iba la canción? I'll be there I'll be there When I choose I want you to see Wherever to go away Bayward no la veían acá Sí, ese show chaquetero Que usted veía en las noches Para agarrar fuerzas Para el otro día Ya está Aquí en México Bueno, mi rancho Lo pasaban en la noche Entonces muchos aprovechaban eso Para tomar ánimos Con Pamela Anderson Y con CJ Claro Y bueno, quizás también Algunos con Con Niche Hammond Y los demás ¿No? ¿Por qué no? Total La compañía de La compañía que es la dueña De American Idol Y otras cosas Es la dueña actual De la franquicia Y entonces dijo Pues voy a hacer un show Pero ¿Saben qué? Yo no lo quiero pagar Tengo los derechos Y si usted lo quiere comprar Se lo vendo Y se lo está ofreciendo A varios interesados Está Netflix interesado Está interesado Amazon Y hasta Peacock También está interesado Entonces vamos a ver Quién se queda con el proyecto Pero sí La idea es hacer un remake Nada como esa porquería Que hicieron con la roca Asquerosa, güey Horrible En tono de broma Todo culero, ¿no? Yo creo que esta serie Tiene que hacerse con un tono Zetsosón Un tono Medio serio Aunque de repente Como que no es muy serio Que los guardianes de la bahía Sean así como super Pero creo que es la idea Correcta Digo yo Entonces vamos a ver La idea es que sea Como la serie original No sé cómo la van a hacer Pero vamos a ver Total se le preguntó A la actriz Tatiana Maslany Que usted la conocerá Por ser She-Hulk ¿Cuándo es que veríamos De vuelta a su personaje? Y ella mencionó Desconocerlo totalmente Y dijo Parece que el internet Sabe más que yo Y ella es muy lista Le voy a decir que Que nada Es de las actrices Más listas No es nada pendeja Porque ella le pidió Más dinero a Marvel Por participar Y sabía Marvel Que sabía ella Que Marvel O Disney la quería Y le terminaron Pagando lo que pidió Fíjense que es muy lista Entonces ella sí sabe Cuando regresa Pero bueno Nosotros también Sabemos que regresa ahora En Capitán América 4 New World Order Y también la vamos a ver En Born Again Ella sí lo sabe Pero es muy lista Para quitarse A la prensa Y a la gente de encima Que le quiere sacar Información que Obviamente sabe Que ella no puede decir Es muy inteligente Esta mujer El chiste es que Sí la vamos a ver pronto Con un CGI mejorado Ya vio el nuevo CGI Se ve mucho mejor Ya no se ve como Fiona Se ve mucho más bonito Este En todo aspecto Y van a ver Cuando vean el nuevo diseño El nuevo traje También está increíble Entonces cuando la vean Van a decir Ahora sí está Perrona Total Las filmaciones De la cuarta temporada De The Boys Ya concluyeron Hace tan solo un par de días Y el actor Carl Urban Que es el Butcher Compartió una foto En su Instagram Con uno de los nuevos actores Que se agregaron Para esta temporada Que usted ya lo conoce Bastante bien A Negan Es decir A Jeffrey Dean Morgan Que también se sumó A la cuarta temporada Va a estar poca madre Aún se desconoce La fecha de estreno Porque Amazon No ha querido decirlo Pero yo creo Que no sale este año Yo creo que se va a ir A inicios del 2024 ¿Por qué? Porque todavía este año Va a llegar el spin-off Que ya está terminado Que se llama Gen B Esa no sé cuándo sale Debe salir relativamente pronto Porque ya está terminada Entonces no creo Que le dancen pegadas Eso sí les voy a decir Y bueno Esta acaba de terminar De filmar Por lo cual todavía Le falta el trabajo De la postproducción Normalmente eso toma Como medio año Así que no creo Que salga en este 2023 Si no hasta 2024 Pero bueno Lo bueno es que ya terminaron Y tengo mucha expectativa Todas las temporadas Han estado buenísimas Y no creo que nos vayan A decepcionar Total al parecer El director Andy Muschietti Es el favorito Para encargarse Del primer proyecto De Batman en el DCU Si usted sabrá Que es el proyecto Que se llama The Braid of the Vault Donde nos van a contar La historia De este Batman Están tratando de reformar A su hijo Robin El cual no sabía Ni que existía Esto después de que Ben Affleck rechazó Encargarse de este proyecto Le ofrecieron la luna Y las estrellas Y Ben Affleck dijo Que no Perfecto No hay pedo Tenemos quien está Interesado en esto Y bueno James Gunn Trabajó En la escena nueva final Que se grabó Para la de Flash Trabajó con Andy Platicaron Se echaron unas elodias Platicaron poca madre Convivió con la Con la carnala Que es esta Bárbara Se la pasaron poca madre Y dijo Wey si Tu me caíste Poquísima madre Me gustaría que me presentaras Tus ideas Para esta película De Batman Y bueno Todo parece indicar Que a James Gunn Le ha gustado mucho Lo que le presentó Andy Y como pudo sacar adelante Un proyecto Que estaba muy complicado Que era este de Flash Y lo sacó adelante Como pudo Entonces eso Es muy importante Alguien que pueda sacar adelante Un proyecto que estaba Súper conflictivo Merece Merece más trabajo Más chamba Cabrón Debo decirlo Entonces que bueno Que bueno Total todo parece indicar Que los planes de Amazon Es reiniciar Todas las licencias Licencias Perdón Que adquirió en la compra De la MGM O Metro Golden Major Que ya había comentado Hace poco Que tenían planes De hacer nuevas versiones De todo Y al parecer Ya no es su plan Iban a hacer Revivals Es decir Continuaciones De todo esto Pero al parecer Un reciente report Indica que mejor Van a hacer remakes De todo Es decir Un borrón Y cuenta nueva Entre las licencias Que tiene Son un montón Desde la Pantera Rosa Robocop Legalmente Rubia Stargate Y un montón de cosas Que compró Cuando se hizo Los Ghoulies Un montón de cosas Como se llama La del lobo adolescente Bla 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 Un chinga madral Y al parecer Quiere hacer remakes De todo En vez de hacer revivals No sé si sea La mejor idea Pero eso es lo que se conoce En un próximo video Les cuento más al respecto Pero bueno ¿Usted qué opina al respecto? Hablando de ¿No? ¿Les agrada que Muschietti Se encargue del Batman Del DCU? Pues está bien Nos falta ver The Flash Como para poder juzgar Sobre su trabajo En superhéroes Porque la verdad Solo lo conocemos a él Más que nada En películas de terror Entonces ahora vamos a verlo En esto ¿No? ¿Creen que es una buena idea El reinicio de Robocop? Pues miren La idea de la serie Que comentamos Hace un par de días No está tan mal Pero pues parece Que los consejeros Del señor Besos Que es el dueño De Amazon Le dijeron Que sería Mucho más fructífero Un Robocop negro No, no es cierto Pero yo creo que sí ¿Va a ser Robocop mujer? ¿O va a ser negro? Porque no jodas No, pues en ese caso Mejor no haga nada ¿No? Ya vieron lo que hizo Con Rings of Power Que todos decimos Va a quedar poca madre Porque le invirtió Un chingo de dinero Pues el dinero No siempre da calidad Ya nos dejó muy en claro Pero en fin A ver qué pasa La idea es que se reinicie Toda la chingada Y no me parece Toda la chingada Pero no me parece buena idea A ver qué pasa Pero bueno Aquí termina este video Dígame su opinión Me gustaría saber Todo lo comentado Respecto de Lo que dijimos ¿No? ¿Qué opinas de los Nuevas películas Que se van a hacer Que ya son canon Del MCU Películas previas de Marvel ¿Qué opinan de la idea De querer cambiar La historia de The Last of Us? No sé A mí me parece bien Hay gente que no le va a gustar Y bueno La noticia rápida Es que estuvieron sabrosonas Dígame su opinión De todo Ya sabe aquí En los respectivos Comentarios Si no has escrito Pues el pinche venón Se les va a aparecer En la noche Por debajo de la cama Y les va a jalar las patas El venoso Mejor se les va a aparecer Mejor se les va a aparecer Mejor suscríbanse Activa la campanita Para que les lleguen Los avisos de los contenidos Que subimos al canal Hay videos todos los días De distintas cosas Como esta informativa Hay reseñas especiales Hay shorts Hay de todo En la mañana A toda la noche Para que tenga su campana Activada con recibir Todas las notificaciones Si YouTube No les llega a avisar Que puede pasar De todas maneras Métase cuando usted pueda Al canal Y así no se pierde De las cosas nuevas Gracias por darle like Y gracias por compartir Este videito Si a usted le gustó Denos un like Compártalo con los amigos Con los primos Con los vecinos Con los compañeros de la escuela Con la tía Con la abuelita En todos tus grupos En todas tus redes Eso ayuda mucho Que más gente Conozca el contenido Y se sume también A esta comunidad Como no Recuerde seguirme En todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Twitch y TikTok Como Critics Oficial Van a contar noticias Tener regalitos Regalos de pesos Para primeros anticipados Y muchas cosas más Así que usted sígueme En todas las redes Si como Criticsite Criticsite Igual me falta agradecerle A todos los que apoyan Siempre a este canal Para que siga adelante Que siga existiendo Los que hacen sus donaciones En los envíos Los que apoyan en Patreon Los que apoyan en Pipado Los que compran en algún producto Del canal Como el chingosimo Tales Crack O lo que vendemos En el viaje virtual Que es los domingos A las 11 de la noche Que tenemos muchos productos Para que se sume a la colección Y recuerde que también Tenemos las playeritas Las puede pedir ya Pues entre 150 pesos Decisionado de lucos A desde el chico El 2XL Pida en el color que usted quiera Y haga su pedido A ventascritic.com Si usted quiere apoyar El canal Y aparecer aquí En la sección De los libros del canal Sale súper barato De 19 pesitos Hay una opción de 49 pesos Una opción de 200 Una de 4.99 Y hay dos nuevos niveles Para los ya más fans Todos van a aparecer aquí Tienen videos exclusivos Tienen cines Y en emoticons Y en los en vivos Su nombre destaca en verde Lo cual ayuda a que sea Más fácil que yo los vea O los salude Vengan a los en vivos Que son de manera random De la semana Y los domingos Ya saben a partir De las 11 de la noche Que es el tiang virtual O el bazar en línea Ahí los veo Para que convivan Con todos nosotros En el en vivo Si usted quiere ayudar al canal Pero usted no tiene un bar Usted no tiene un peso Usted no dirá nada Bueno no importa Pueden ver los videos completos Sus likes y sus compartidos Siempre van a ser muy importantes Y ayudan mucho Nunca lo descargue ilegal Que eso no ayuda a nadie Nos perjudica Los anunciantes O los patrocinadores Que le salen durante los videos Si esos anunciantes Son los que nos ayudan Porque ahí viene Todo el billeye Todo el presupuesto Todo el mono Y toda la arena Toda la fera Todo el billeye Todo el baro Para poder seguir Haciendo videos nuevos Ahora si que si usted nos ve De la manera oficial Donde le traen estos anunciantes Pues siempre nos va a ayudar Así que véanos Desde la página de YouTube Desde tu computo O tu laptop O si no desde la aplicación De tu teléfono O tu tableta O tu consola de videojuegos Donde usted nos ve oficial Siempre nos va a ayudar A poder seguir adelante Así que pues muchas gracias Gracias Y bueno Termina el video aquí Me gustaría saber su opinión Y nos vemos Hasta la próxima Entrea 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 ¡Suscríbete al canal!